Estefano y Saúl Samuel Cedrino Estefano y Saúl Samuel Cedrino ¿Por qué quieres que me vaya de aquí? ¿Por qué quieres que me aleje de ti? ¿Será que no comprendes el sentimiento de un hombre enamorado? No es posible que me puedas decir que es muy tarde que me tengo que ir Y que mi serenata no conmueva tu alma Y yo me voy cuando salga el sol Y aquí me iré cuando nace el día Toma una flor de mi corazón De mi jardín lleno de poesía Estoy dispuesto a entregarte mi vida Y esta idea no me la quita nadie Si te tengo conmigo algún día Cuidaré tu manera de amarme Y yo me voy cuando salga el sol Y aquí me iré cuando ya seas mía Luis Ferovalle y Hacier en Villanueva Y Jesús Garbueyes en Maica Gustavo Gutiérrez Construyendo el mundo Ay cuando un hombre se enamora es así Persistente hasta poder conseguir La mujer que le gusta la que lo mantiene contento toda hora Y es por eso que no me quiero ir Porque estoy enamorado de ti Y quiero demostrarte lo que estoy sintiendo Y yo me voy cuando salga el sol Y aquí me iré cuando nace el día Toma una flor de este corazón De mi jardín lleno de poesía Estoy dispuesto a entregarte mi vida Y esta idea no me la quita nadie Si te tengo conmigo algún día Cuidaré tu manera de amarme Y yo me voy cuando salga el sol Y aquí me iré cuando nace el día Y yo me voy cuando salga el sol Y aquí me iré cuando ya seas mía Y yo me voy cuando salga el sol Y aquí me iré cuando ya seas mía Jorge y mi perfetero Y Rodolfo González Y en la Sergio Y aquí me iré cuando salga el sol 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 Y aquí me iré cuando salga el sol